Que porque un hombre le pagó mal, ya no se le ve sentimental. Dice que por otro mal no llora. No. Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta. Llorándolo comienza a llamar, pero él la dejó en buzón. Será porque con otra está fingiendo que a otra se puede amar.